Hoy se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer, un día propicio para hacer un llamado a unar esfuerzos del gobierno, así como de cada uno de nosotros para prevenir, detectar y combatir el cáncer a nivel mundial. El cáncer es una de las enfermedades que causa más muertes en el mundo, y en la República Dominicana se diagnostican más de 13.000 casos de cáncer por año. Eso demanda un mejoramiento y fortalecimiento del sistema de salud para juntos combatir este mal. Sin embargo, ante un sistema de salud fragmentado y corroído por la corrupción, los recursos necesarios simplemente no llegan. Con mano dura y un corazón grande, trabajaremos juntos para mejorar el sistema de salud y con ello poder cumplir con los lineamientos establecidos por la Organización Mundial de Salud. Juntos venceremos el cáncer en la República Dominicana.